La antigua vasija de cerámica Contaba el maestro en cierta ocasión la historia de una antigua vasija de cerámica de valor inestimable, por lo que había pagado una gran fortuna en una subasta pública. La vasija había sido usada durante años por un mendigo que acabó sus días en la miseria, totalmente ignorante del valor de aquel objeto con el que había pedido limosna. Cuando un discípulo preguntó al maestro qué representaba aquella vasija, el maestro le dijo, Eso representa a ti mismo. El discípulo le pidió que se explicara y el maestro prosiguió. Tú centras toda tu atención en el insignificante conocimiento que adquieres de los libros y de los maestros. Sería mejor que le prestaras más atención a la vasija en la que guardas todos aquellos conocimientos que adquieres a lo largo de tu vida. Así que mi querido oyente, la próxima vez que quieras saber mucho más, primero cuida dónde vas a guardar y almacenar todo ese conocimiento. ¿Sí? Por favor comparte este video con todos tus amigos y amigas. Que tengas un hermoso día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!